¿Dónde está Sharon? Ya tenemos 15 minutos de retraso aquí. Se supone que estaba en camino. Pero estamos todos esperando, si te das cuenta, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Sharon, estamos retrasados por esperarte. Te pido puntualidad. Tenemos una pauta de cumplir cada día. Por ser el primer día lo entenderé. Pero por favor, puntualidad. Sí, no te preocupes. Bueno, no quisiera retrasarnos más. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y cada uno de ustedes por formar parte de este proyecto. Estamos a punto de empezar y solo puedo desearles éxitos. Ahora bien, quienes tienen las primeras escenas van directo a Maquillaje para Retoques. Estamos con el tiempo encima y hoy grabamos hasta tarde. Rápido, señores. Producción. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me retocas el maquillaje, por favor? Héctor, mira, como nos presentaron hace tan rápido, no hemos tenido tiempo como de conversar. Sí, conocernos un poquito más. Cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje de Argentina para acá? Bien, bien. Llegué a tiempo a todo. Ay, qué bueno. Y, ¿sabes qué? A mí me encanta Argentina, me encantaría ir a vivir allá. ¿Y tú cuánto tiempo tienes en eso del mundo de la actuación? Yo, 10 años de actor. ¿10 años? ¡Guau! La verdad es que yo recién estoy empezando. Y, bueno, espero en algún momento así soltarme un poco más, ¿no crees? Sí, sí. Así es. Vamos, ya están listos. Necesitamos lo que grabar. No, 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 no. Vamos, estamos con el tiempo. Cinco minutitos. Vamos, vamos. Todavía no termino. Gracias. Sharon, ¿vamos a marcar la escena? Mi vida, dame cinco minutitos, ¿ya? A ver, le decía a Héctor. Tú estás en el suelo. Él viene corriendo desde allá con la cartera. Pero como todavía te duele el tobillo, dejas que él te ayude a levantar. Y de esa manera él se agarra de ti y tengo la primera mirada. Perfecto. Vamos a hacer un ensayo. Hacemos un ensayo, señores. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a actuar. Bueno, eso es normal porque eres novata. Ya cuando eres actor profesional, te la pasas grabando todo el tiempo. Hom... nie. Acción. Dame la cartera, dame la cartera. Dame la cartera, suelta, 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 suelta. No. Señorita, ¿se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien ¿Segura? ¿No le hicieron daño? Un juguito ¡Basta! Si te diste cuenta, cambiaste el texto, ¿no? Sharon, espera que él te invite a salir Estás adelantando el texto Por favor, escucha al otro personaje antes de reaccionar No me di cuenta Obviamente Vamos a repetir, señores Y corten Muy bien Esta cena nos tomó más tiempo del esperado Pero Tenemos tres más en esta misma locación Vamos a tratar de hacer dos más antes de parar para almorzar Ok, perfecto Quedó bien, ¿verdad? Bueno, yo siento que puedo haber quedado mejor Pero como eres una principiante Entonces simplemente diste tu mejor esfuerzo Para que quede, ¿no? Pero aquí también el problema es tanto error Date cuenta que tienes que ser más rápida Una actriz profesional la sacaba en dos tomas Permiso Tienes que seguir la indicación del guión En los dramatizados no gana quien improvisa más Sino quien mejor interpreta el libreto A mí no me parece real eso Viendo el perfil de la protagonista Ella no se quedaría quieta Julio, ¿entiende? Esa no es la mujer que yo represento, por favor A ver, dime, ¿tú hiciste el estudio cuadrimensional del personaje? No Entonces, ¿cómo sabes qué haría tu personaje si no lo estudiaste? Para eso tenemos al director Porque tengo la suficiente inteligencia para darme cuenta de lo que pasa con mi personaje Que te quede claro que yo soy la protagonista y yo tengo voz y voto de lo que se hace Actores A ver, a ver, a ver Cállate y déjame hablar Actores que hacen cosas sin pensar y que siguen órdenes e indicaciones parece que abundan por aquí Tú no tienes experiencia ¿En esto qué es? Porque grabaste una escenita Ya sabes la actuación y dirección Ah, este hay que ubicarla, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, por favor, silencio, señores Nos quedamos aquí hasta mañana A ver Dejemos el conflicto para la escena Sharon Sigue el texto escrito Volvemos a ensayar, señores Ya, 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 ya estoy Gracias Sharon, necesito que te prepares para la escena 7 Mejó la cena un poco fuerte porque tu personaje se acaba de enterar de la enfermedad de su madre Héctor, por favor, repasa con Sharon No quiero repetir mucho la escena por cuestiones de tiempo Y porque llorar es algo muy desgastable A ver, vamos a repasar esta escena que está un poquito complicada Si yo me la aprendo y puedo concentrarme en la emoción A ver Sí, ya me la sé Si quieres, apréndetela y me avisas ¡Café! Mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Mi mamá Mi mamita Pero, 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 cuéntame, talo, yo te puedo ayudar en algo No Es que hoy Hoy nos esperamos que tiene una enfermedad muy grave Y no sé qué va a pasar con ella No sé cómo 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 Tienes que concentrarte más Nunca vamos a salir de esta escena Sí, por Oye, yo soy nueva en esto Recién estoy empezando Necesito un poquito más de paciencia de tu parte Ya, pero esfuérzate mejor A ver A ver, a ver, a ver Vamos a repetir la escena Solo quiero hacer unas pequeñas observaciones Sobre el tono de la escena Sobre el tono de la escena No te vamos a desahogar, Estreo Mi amor, yo voy a ayudarte a conseguir el mejor especialista de todo el país Para que ayude a tu mamita Así, tranquila Tranquila Ya Me olvidé el texto ¡No! ¿Ya cuantas veces la misma escena? ¡Por Dios! ¡Ay, ya! Como si tú nunca te hubieses equivocado, oye Claro, hubiese sido fácil que repasemos la escena Pero como eras tan egocéntrico Yo soy un profesional A ver, a ver, a ver, un momento, un momento El hecho de que yo sea nueva en esto de actuación No quiere decir que no sea ninguna profesional Ubícate Señores, por favor, esto se acabó Bueno, bueno, ya, pues Se buscan otro actor Yo no pienso trabajar más con esto Yo no quiero trabajar contigo Yo me largo, me largo aquí, me largo Me largo, me largo, me voy No puedo, me largo Tú también te sobras tuas ¿En qué momento? Dime una escena En una, una, una ¿Qué ojo o qué? Tú tienes que llorar con eso, paño Ay, por favor ¡Ay, por Dios! ¿Te lloras? Se te corta en esa hora de actuación ¿Pero por qué no te puedes concentrar en una maldita escena? Yo, pues, soy humano y me equivoco Tú no sabes en cuántas novenas y trabajas Tú a mí no me puedes hablar así No me interesa Tú a mí me respetas Yo soy profesional Yo soy profesional ¡Idiota! ¡Eso es lo que eres! ¿A quién se le ocurrió contratar a este tipo? Yo no quería ¿No quieres que te traigan café o algo? Lo que quiero es una escena donde tengo que matar ¡Es idiota! ¡Eso es lo que quiero! Sí, te entiendo Es muy pesado el esenjero, ¿verdad? ¡Venirte a sobrar tú aquí en mi país! ¡Héctor! ¡No, no! ¡Claro que puedo renunciar a estas estructuras! ¡Claro que puedo! Estoy renunciada ¿Esto quieres yo renunciar? Así es, mira, yo con gusto Con gusto Te lo juro que grabo todas las escenas nuevamente ¡Me las sentí! ¡Claro, un improvisado igual que tú! ¡Eso es lo que te quieras! ¡Bájate de peleas! ¡No pueden comportarse como unos profesionales Y dejarse de niñerías! Eso díselo a ellas Porque yo me largo Se acabó ¡Chao! 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 ¡Puedes abandonar la producción! ¡Te recuerdo que tienes un contrato firmado! ¡Héctor! 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 ¡Lárgate! ¡Tú no eres profesional! ¡Sobreactúas! Renunciar así a lo loco Es una mala decisión No le conviene a tu carrera Esto aquí ya sobrepasa mi paciencia Yo nunca había trabajado ¡Claro que no tenía ni siquiera una gotita de experiencia! ¡Por Dios! Ya era perdiendo sobre la marcha Todo esto es algo nuevo para ella Entiéndela Entiéndela ¿Quién me entiende a mí? Yo soy un actor con trayectoria ¡Por favor! Y lo sabemos Pero la novena no es solo Sharon Hay todo un equipo atrás Yo sí me doy cuenta de eso El despliegue de cámaras La escenografía Todo perfecto Aquí el problema es la protagonista Te conviene que se hable de ti Como un actor internacional Apóyamos con la pauta Bueno, ya Ya, está bien Ok, ya ¡Grabemos! Mi amor, pero Dime, ¿qué te pasa? Tal vez te puedo ayudar en algo Hoy me enteré que mi mamá Está muy enferma Yo no quiero que nada malo le pase No, no No le va a pasar nada ¿Cómo sabes? No lo sé Pero no sería justo que Una niña tan bonita como tú Tenga que sufrir Y corte Muy bien Charo Muy bien Lo has hecho muy bien Ay, es que con paciencia Me salen mejor las cosas Sí, lo has hecho Mira, les ha gustado a todos Sí O sea, no es que estuvo mal Pero tampoco estuvo bien No sé, yo haría otra toma ¿Otra toma? No, a ver El director acaba de decir Que esa queda Bueno, yo solamente he buscado Un buen producto Ah, tú lo que querés Es el programa de la vida Ya vas a empezar No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Espera la disco, ¿ya? Sí, nos vemos de la disco Ok, señores Terminamos por hoy Muchas gracias Ya, ya, ya Ya llegó Sharon La estoy llamando Pero no me contesta ¿Dónde está la protagonista? Tenemos una hora de retraso Ay, disculpen Sharon Esto no puede seguir así No puede venir a la hora Que te dé la gana La gente está aquí Desde temprano Sí, sí En serio Lo siento mucho No vuelve a pasar Dame, por favor Un tiempo para poder maquillarme Uf, no, no Ahora son dos horas de retraso Para eso me iba a dormir Esto es el colmo Ya estoy lista ¿Sabes qué? Señorita ya Terminó de maquillarse Y podemos por fin Empezar a grabar Sharon, al fin A ver, vamos a marcarle escena No, no, escúchame Antes, cuando me estaba maquillando Yo pensaba que esta escena La podemos hacer Si yo vengo con las carpetas Lo puedo... No, 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 no Tú quédate ahí Si soy yo el que iba a la acción Sharon, tú te quedas ahí Héctor es quien está en esta área A ver, vamos a pasar las líneas No te molestes, mi amor Laura es así, es impulsiva Pero ella no está invitada Ella es así, se invita sola Recuerda, no hay lugar para las dos aquí Bien No hay lugar para las dos aquí Bien, están listos Vamos a grabar Vamos Cinco, cuatro, tres, dos Acción Mi amor No te enojes, ¿sí? Laura es así, ella es impulsiva Ella es media loca Y además ella se invita sola Pero es... Es que ella no... No estaba invitada ¡Corte! ¿Qué pasó? ¿Por qué no reaccionas a mi texto? Es que tú me estás diciendo mal el texto Estaba... Así no era el texto Pero ya, estuve improvisando un poquito Para ir directamente a la emoción Pero es claro Como tú no eres actriz ¿Qué vas a entender? Oye, pero ya me tienes harta Una verdadera actriz Me seguí el juego Mira, tú a mí no me... ¿Por qué? A ver, ¿por qué no puedes concentrar? Pero escúchame, si me escuchas No te voy a escuchar Cállate, cállate Si me escuchas en paz No me calles No me calles Dí los diálogos correctos Ya está No lo voy a decir Solamente escúchame No lo puedo decir ¿Cómo crees? ¿Te quieres la perfección? ¿De la señorita? Escucha, por favor Por favor No me quiero enamorar de nadie Yo tampoco Pero en estas cosas del corazón Uno no manda Pues yo soy mando en mi corazón ¿Estás segura de eso? Y corte Esa queda Cuidado, te vas a estar enamorando de mí Al contar tu beso en esta novela Oye, no seas ridículo ¿Qué te pasa? Oye, es que no entiendo Cómo puedes ser tan idiota Tan egocéntrica ¿Por qué tienes que ser tan grosera? Naces toda la gente de pueblo como tú Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan atrevido, malcriado? ¿Atrevido cómo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por qué te pones? ¿Por qué te alteras? Enseguida buscando la pelea ¿Qué te he hecho? Es la manera como dices las cosas ¿De qué manera digo las cosas? ¿Sabes qué? Respétame, ¿ok? ¿Respétame cómo? ¿Pero qué te he hecho? ¡Aquí en tu... ¿Sabes cuál es tu problema? Que siempre llegas tarde Como llegas tarde Ustedes fíjense lo que estamos haciendo Todos los días llegas tarde ¿Por qué? Bueno, porque me estamos a producir Porque yo no estoy a evitar ¡Silencio! ¡Ya me tienen harto! Yo no me vuelvo a meter más Como se pongan de acuerdo Me avisan, ¿ok? Sigan discutiendo, señor ¡Blecha, basta! Tenemos una novela Que terminar Andrea, no es mi culpa Es este tipo que es un idiota Es un pesado Pasa hablando mal de mí Pasa gritándome No sé qué le pasa A ver, el burro hablando de orejas A mí no me digas burro Pero eres un símil Pero qué vas a entender Si no eres una actriz A ver, ¿y tú cuántos premios Te has ganado? Ni que fueras Columbo Ni que fueras Simarra A ver, a mí no me estés comparando Con esos acartonados ¡Pare! ¡Basta de discutir, por favor, señores! ¡Nos están colaborando! ¡Están empeorando nuestro trabajo! Parecen niños discutiendo Y les voy a decir algo Si ustedes no solucionan sus problemas Se largan los dos Y esta advertencia va para todos Sé que hay un informante De Débora Mermúdez aquí Si lo descubro Se va ¿Les quedó claro? Lo siento, Andrea Mira, no fue mi intención Retrasar la producción Pero me gusta que las cosas salgan bien Y cuando no es así Cuando no es así Me frustro Lo siento Lo siento No, no te disculpes conmigo Disculpate con Sharon Sharon Discúlpame Debo tener más paciencia Con tus limitaciones Y prometo ayudarte A que las escenas salgan mejor Gracias Gracias ¿Paremos para almorzar? Porque en este canal Abunda la gente hipócrita En esta aquí La escena 11 Tú empiezas Ya, pero recuerda Que hay una transición O sea, aquí justamente Más espacio para que Ahorita seguimos enseñando ¿Ya? Héctor Creo que deberíamos repasar las líneas Debo, todavía tenemos muchas escenas juntos Pero me imagino que te las sabes Y solamente querías repasarlas Héctor, somos dos profesionales Me gustaría que Llevemos este asunto en armonía Por favor Es que no está bien No está bien que en tan poco tiempo Hayamos peleado tanto Mira Aún nos faltan muchos meses Por grabar juntos Y creo que es importante Que llevemos la fiesta en paz Por el bien del canal Y bueno, por el bien de todos aquí Tienes mucha razón en eso Sí, está bien Así es como ha sido para mí En otras novelas Y me encantaría Que sea así también acá Gracias Bueno, entonces Repasemos Mira, justamente la escena 3 Es la más larga Creo que por aquí debemos empezar Mira Empiezas tú Señor director Ya puede estar orgulloso De sus actores Hemos ensayado todas las escenas ¿Bien? Sí Vamos a salir temprano, Gidia Ah, perfecto Empecemos entonces Vamos Señores, vamos a grabar Iluminación, sonido Vamos con la escena número 3 Ay, qué bueno es ensayar ¿Se ves? Ya me siento más segura De mi actuación Ay, qué bueno eso Un secretito Ay Si sabes que para grabar una escena No se necesita de un par de horas Sino de talento Deberías regresar a los pueblos Donde no diferencias del talento O la mediocridad ¿Por qué tengo el corazón valiente? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratas así? ¡Tú lo amenazas por estúpido! ¿Tú no sabes que yo doy lo mejor de mí, ah? Lo mejor de ti si eres pésima, atriz Si fuese pésima, atriz no estaría aquí Estás aquí por palacas Tú no sirves para esto, evidentemente ¡Prueba lo que dices! ¡Prueba, idiota! ¡Prueba lo! ¡A mí no me digas idiota! ¡A mí no me insultes! ¡A mí no me insultes! ¡A mí no me insultes! ¡No me insultes! ¡Maltriado! ¡Eres un idiota! ¡Mirás asco! Calma, calma No me toques tú, no me toques ¿Qué significa esta falta de profesionalismo? ¿No se supone que ya se llevaban bien? Pero es que este hombre Está empeñado en hacerme la vida imposible ¡Me tienes harta! ¿Qué hablas si tú me pegaste a mí? ¿Qué hablas? ¡Silencio! ¡Quiero que dejen de discutir! Mira, yo no aguanto más Yo renuncio, renuncio ¡Pero ya! Hazlo ya, por favor de Dios ¡Que renuncie! ¡Lárgate de aquí! ¡Me digas harta! Héctor, y sabes muy bien Que tienes que cumplir un contrato ¿Te guste o no? Bueno, me quedo Solamente si ella me pide disculpas ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¡Atrevido! Ah, no, no, sabes que ya Me cansé, me cansé Me largo de aquí ¡Renuncio! ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Cómo esperas que trabajes con una mujer así? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no puedo trabajar aquí más No puedo No sé qué vas a hacer, hermano Pero yo me voy ¡Bye! Es que yo en serio no entiendo Cómo pueden contratar Alguien tan poco profesional Si sabes que me dio una cachetada ¿Por qué te lo merecías, malcriado patán? ¿Te puedes imaginar lo que me dijo ayer? En el oído me dijo Sí, tú no tienes talento Y que me largue a cantar por ahí Y a bailar en los pueblitos Porque allá No sabían diferenciar Si uno tenía talento Fue la mediocre Pero yo nunca dije eso Esas no son mis palabras ¿Qué? Oye, no seas cínico Me lo dijiste No, 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 no A ver, yo soy un actor profesional Con mucho tiempo en este negocio Yo no me comporto Yo no me comporto De esa forma infantil Como estás describiendo, por favor A ver, si es que alguien de producción Pudo escuchar eso Perfecto, que lo compruebe Si no, yo no sé qué hacemos aquí Eso es cierto, Sharon Yo pregunté y nadie Nadie escuchó lo que Lo que estás diciendo No lo escucharon Porque me lo dijo en el oído, pues A ver, no No, a ver Me estás difamando Yo no tengo por qué aguantar esto, ¿ah? Yo no tengo por qué aguantarlo Y yo no tengo por qué aguantarte a ti Ni que me grintes A ver, Sharon Necesito que le pidas disculpas Y no me veré en la obligación De tomar medidas extremas ¿Qué? Disculpas a este tipo malcriado Estás loca ¿Sí ves? Y esto es lo que yo tengo que aguantar Todos los días Es que de esta forma No se puede trabajar Si estuviéramos en el país Esto nunca hubiera ocurrido Sharon Te voy a pedir Que abandones la producción Porque tengo el corazón valiente No, Andrea Tú no tienes que pedirme nada Soy yo la que se va Bueno, espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo ¿Sí? Mira Quiero Quiero ofrecerte mis disculpas ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, es en serio O sea Tengo que admitir Que no he sido El mejor compañero del mundo Y que Si pongo de mi parte Yo sé que ciertas cosas Podrían cambiar Por el bien de la producción Claro Gracias por tu actitud, Héctor Deberías hacer lo mismo, Sharon ¿O es que prefieres irte? No No me quiero ir Pero, Héctor Si tú cambias, yo cambio Esa es la actitud ¡Esa! Discúlpame por la cachetada Pero es que te lo merecías Tienes razón Yo sé que me lo merecía Y no te preocupes Acepto tus disculpas Ok Que todo sea por el bien de la producción Eso es todo, chicos Mire Sí les quiero pedir Dejen de estar peleando Les he dado mi voto de confianza Me las estoy jugando por ustedes En serio No me van a quedar mal ¿Un abrazo? El amor dejémoslo para el set Entonces Yo te digo que te quiero Y tú me dices que me amas Y que no puedes vivir sin mí ¿Ok? Pero Eso no dice aquí en el libreto Ay, yo sé Simplemente es para darle más realismo Ay, no, no, no Yo voy a decir lo que dice Que después me equivoco Entonces no me pidas ningún consejo A lo que te dé la gana Di lo que te dé la gana Ay, no Hoy los quiero muy profesionales Sin pleitos Una pelea más Y los saco a ambos del set No te preocupes No te preocupes que hablamos con Andrea Todo bien entre nosotros ¿Sí o no? Más les vale Están advertidos A ver La escena que viene a continuación Es un tanto compleja Voy a pedir a todo El que no sea necesario Que abandone el set Los necesito Muy concentrados Y una cosa más Los necesito a ambos En ropa interior color piel Vamos a simular un desnudo Perfecto, señor director Quiero una escena muy romántica Es la primera vez que están juntos Hay mucho deseo Pero también hay miedo de parte de ella Héctor Quiero mucha ternura de parte tuya Recuerda que es la mujer de tu vida Aquí Por primera vez le dices que la amas Y que vas a luchar por su amor ¿Estamos? Ok Bien Listo ¡Ah! Vamos a grabar Yeah ¡Ah! Cinco Cuatro Tres Dos Acción Es La primera vez Que siento algo tan Lindo y hermoso por alguien Yo también Siento que te amo Y que eres La mujer de mi vida Yo también te amo Me haces el hombre más feliz del mundo Bien Lo que quiero Y es una mujer de mi vida Y es un hombre más feliz del mundo Y es un hombre más feliz del mundo Como el hombre más feliz del mundo Allí Es un hombre más feliz del mundo ¿Por qué tengo el corazón valiente? ¿Qué pasa? Tengo un requerimiento urgente que hacerte. Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. Un beso más y listo, ¿ya? Vamos a grabar. Cinco, cuatro, tres, dos, acción. ¡Corten! Bien, muy bien, muy bien. Si ven, si ven cuando se ponen las pilas todo sale bien. Esa es la actitud que quiero para el resto de la telenovela. Ok, paramos para almorzar, señores. Nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde. Buen provecho. Gracias. Charly, creo que la historia pinta muy bien. Siento que al público le puede gustar mucho. ¿En serio? Qué chévere. Ya vi los primeros capítulos editados. No faltan algunos detalles, pero en general están muy bien. Qué bueno, en serio. Esta es mi primera novela y parece que va a ser un éxito. Gracias a Dios. Bueno, en este caso no sería gracias a Dios, sino gracias a mí. Porque le doy datos internacionales de la novela. Disculpa, ¿a ti quién te invitó aquí a la mesa? Yo mismo, porque soy el responsable del éxito. Ya creo que puedo opinar, ¿no? No, no puedes opinar. Si vas a decir tonterías es mejor que te quedes callado. Oye, ya es una bromita. Relájate, no puedes aguantar una bromita. Tere. ¿Cómo que desaparecida? Voy para allá, no te preocupes. Julio, mi mamá está desaparecida ahí. Creo que es algo grave. Yo no voy a poder grabar, ¿sí? Discúlpame. ¿Y cuándo se te muere la abuelita? Digo, porque si vas a seguir así inventándote excusas para no venir a trabajar, por lo menos es más creativa. ¡Eres un imbécil! Y no me voy a quedar aquí. A mí no es que a mi mamá le pueda estar pasando algo malo. Bobo. ¿Y ustedes de qué se ríen, ah? ¿Dónde está el chiste? Esto es una falta de respeto. Y tú, tú no vas a hacer nada. ¿Ah? Veo que estoy perdiendo mi tiempo en esta producción. ¡Dá, batería! ¡Dá!